Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, estamos en Roblox y estamos en el Mini Simulator Y es que han vuelto a actualizarlo amigos, este minijuego de verdad cada día me sorprende más Porque lo actualizan como cada semana, o sea, impresionante, además con unos updates que me estoy quedando loco tío Bueno, para empezar, veis que tengo ahí 4.700.000 bloques minados Que vamos a vender, vamos a ver cuánto dinero es, 17 millones, billones, perdón Entonces, diréis, bueno, y para qué son estos 17 billones Bueno chicos, la cuestión es que han metido varias cosas, y es que han metido unas cajas que son mejores todavía que las legendarias que había antes Veis que estas legendarias lo que tenían era un 8% común, un 10% único, 30% raro, 50% épico y 2% legendario O sea, ese es el bonus, o sea, esas son las posibilidades de que te salgan esos objetos Han metido estas nuevas que son hipercarísimas, pero ¿qué pasa? Ahora, estas cajas son 5% común, 10% único, 30% raro, 50% épico y 5% legendario Diréis, bueno, son 3% más, tampoco es una barbaridad No chicos, hacedme caso que un 3% se nota mucho También han metido una cosa, y es que han puesto esto Son como unas monedas que son, que te las dan en base a los revirs Veis que tengo 760, yo pensaba, digo, buah, tendré muchísimas porque, buah tío, 38 revirs Pero no, la cuestión es que llevo bastante tiempo pasando un poco de los revirs Y hoy me voy a poner a ello, porque esto no puede ser Tengo 760 y aquí veis que, por ejemplo, una caja de un gorro legendario 200 140 esto, un huevo legendario 180 Pero lo importante y lo interesante son estas cosas Te dan un arma por 2.000 que deduzco que cada vez que tienes el revir empiezas ya con este arma Está esta, que son 2.000, está esta que son 5.000 Que, madre mía, 450, 150 ya es bastante cheta para empezar Tenemos después esta, vaya pepino chaval, 600, 200 y son 10.000 Y después está esto, que esto ya, bueno, me parece el puñetero sumum de la chetada 10.000 de poder de minería, o sea, 1.000 de poder de minería, 225 de velocidad Impresionante, con lo cual, amigos, ya sabéis lo que toca Pues hay que ponerse otra vez aquí a farmear como un campeón Bueno, para empezar, vamos a comprar cajas de estas, tío Vamos a comprar 100 cajas Creo que me dan para unas 300 o así Espérate, ahí está No, me da para más, me da para más Yo pensaba que me iba a dar para 300 o así, pero que va, tío, si me da para un huevo Ahí está, me da para otra más Porque después ya para otras 100 no me da No, no me da Pero bueno, tenemos, eh, ¿cuántas cajas tenemos, tío? Eh, ¿dónde están? ¿dónde están? Aquí, 400 cajas Vamos a ponernos a abrir cajas, tío Vamos a ver qué nos toca Porque esto, de verdad, que... No sé, tío, o sea, a mí se me caban las palabras con el... Este creador de Roblox Porque no he visto ninguno De verdad He jugado muchos minijuegos de Roblox Pero nunca jamás he visto a alguno que trabaje tanto Los hay que trabaja muchísimo Por ejemplo, el de Bill Swarm Me consta, o creo, que cada update le lleva un huevazo de tiempo Porque es un minijuego bastante complicado Pero es que este tío, el que ha creado este minijuego Cada semana saca un update que es una pasada O sea, debe estar trabajando sin parar todos los días Todos los días Así que si os molan este tipo de juegos Sobre todo los clickers, amigos No os lo perdáis O sea, probadlo Porque es, para mí, uno de los mejores minijuegos que hay Bueno, vamos a abrir unos cuantos Creo que me han salido dos o tres legendarios Porque, bueno, tenemos esto de Omitir el... ¿Cómo se llama esto, tío? Omitir la animación de que está abriendo el bloque Pero... Pero, tío, es que se ve, ¿sabes? Cuando te sale un legendario, se ve Mira Ostras, tío, es que... No sé qué le pasa Va, va, no sé Se está... Se está buggeando Se está buggeando Bueno, hemos abierto ya como 140 Vamos a abrirlos todos, tío Vamos a ver y repasar Cuántas cosas hemos sacado Como recordaréis en el anterior vídeo de este minijuego Habíamos sacado la espada de Jurassic O del parque Jurassic o esta La última, que era una chetada Entonces, ¿qué he hecho? Pues no hice el reset Dije, bueno, voy a esperar A ver si esta semana que viene Sacan otro update Y lo dejé ahí Y, pues, ¿qué pasó? Pues que, efectivamente, amigos No me confundía He aprovechado He farmeado esto Y, bueno, pues Vamos a abrir todas las cajas que tenemos De estas chetas Me quedan 29 cajas Las he abierto He tenido que resetear incluso el juego De lo buggeado que se me había quedado Porque, eh... No sé Debe ser que de tanto clicar, ¿vale? Se había buggeado Y estaba todo el rato abriendo cajas Sin que yo le diera nada ¿Sabes? O sea, estaba saliéndome todo el rato La barrita esta Y no se acababa nunca, tío No sé Me he quedado un poco rayado Bueno Sé que me han salido varios legendarios, eh No os voy a mentir No sé cuántos Pero me han salido bastantes De hecho, creo que me han salido De los nuevos Que no había visto hasta ahora Con lo cual Vamos a ver Lo que nos encontramos, tío Porque estoy bastante nervioso A lo mejor Alguno de los nuevos Es mejor de lo que tengo Debería ser así, tío No puede ser que ya tenga todo lo mejor O sea, no No me lo puedo creer Pero, eh Lo que sí me estoy fijando Es que Lo bueno de estas Uy, el Don Bringer ese Madre mía Lo bueno de estas cajas Es que además El tema es que No solo Hay un casco legendario Normalmente hay dos o tres Entonces Claro Eso también se tiene que notar un huevo Bueno Vamos a ver lo que tenemos aquí Dominus Astra Bueno Todos estos Ya los teníamos Esto también 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 Vale Creo que lo nuevo empieza por aquí Oh, madre mía Todo lo que tenemos aquí Dios mío Vale Dominus Mesor Esto es nuevo Esto no lo tenía Eh Minería 1.35 Ore Evalue 1.6 What? Esto es una pasada 1.6 de Ore Evalue Pero que esto es mucho mejor Que lo que tengo Plasma Dominus Ore Evalue 1.3 Claro, lo que pasa es que esto me da velocidad Y la Valkiria esta ¿Cuánto tengo? 351.4 Vale Esto lo voy a sustituir Y voy a ponerme Este nuevo De momento por lo menos Este equipado Madre mía Que puto pepino Mira que guapo chaval Es que además es guapísimo Dios mío Siguiente Dominus Imperius Aumenta la velocidad Salton 5 El valor del Minería 1.45 Poder de Minería 60 Vale Esto es una basura Otro nuevo Dusecar Aumenta la velocidad de Minería 1.75 Y el Minim Power El 4.50 Una basura Porque no me da No me da lo nuevo O sea No me da el Ore Evalue Con lo cual No me interesa Dominus Praefectus Aumenta la velocidad de Minería 1.6 Value 1.3 Minim Power 50 Basura también Azureu Azureu Aumenta El valor del Espera Para 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 Aumenta el valor del Mineral 1.8 Y la potencia de Minería En 3.25 1.8 Dios Mío 1.8 Vale Pues me voy a Me voy a quitar este Y voy a poner este Tío O sea Este tiene que ir equipado Si o si 100% Tix Dominus Este es nuevo Rip Tix Que es esto Increases Minim Minim Speed 1.75 O sea La velocidad 1.75 Lore Evalue 1.50 Y el Minim Power 200 Bueno No está nada mal No está nada mal Pero En mis 3 Items No entra Ni de coña Y el Dominus Galáctico Aumenta la velocidad de Minería 2.25 Esto es una pedazo de Mielda Pero que te mueres Vale O sea Ese es malísimo Pero bueno Mira chaval O sea Voy Voy chetao No Chetao No tío Chetao Se me queda corto Ahora mismo Madre mía De mi vida Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un revir Rápido Vamos a darle a esto Mira Me dan 20 Por cada vez Que hago el revir Ostras tío 20 son super pocas En realidad Ostras Pues para llegar a las 20.000 Mamasita querida Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un revir Aquí en un momento Amigos Porque Ya sabéis que A mi me mola Hacer los revirs Y todo eso Y hombre Ya que estoy haciendo esto Pues aprovecharemos No lo vamos a hacer Todo del tirón O sea No voy a enseñaros Todo lo que hago Porque ya Más o menos Lo sabéis Básicamente Pero Si Si que vamos a hacer Un revir Aquí Rapidísimamente Porque Voy a pasarme la tarde Haciéndolo Básicamente Vamos a vender Todo esto Eh Si Vamos a venderlos 4 millones Vale Tenemos Mochila Vamos a ponernos Por ejemplo Vamos a ponernos Esta Venga De 4.000 de espacio Vamos a ponernos Arma 3 millones Tenemos Vale Vamos a ponernos Esta Y Básicamente Pues ahora Amigos Vamos a por el revir Antes de acabar este Vídeo Vamos a hacer el revir Porque Lo necesito Y tengo que deciros Otra cosa que han añadido El otro día Cuando os enseñé Esta zona Vale Eh Os dije Bueno Está súper bien La zona es una pasada Me encanta Pero había una cosa Que no me gustaba Y es que Como que no había Una gema de estas Que dices tú Wow Las gemas típicas De yo que sé La mystic O cosas de estas No la había Pues resulta Que la he debido añadir O es que el otro día No encontré ninguna Porque fui un desgraciado No lo sé Pero la mystic Amigos Han puesto una aquí Que se llama Piedra de la piedad O algo así Y en mi caso Me estaba dando 40 millones Ahora mismo Seguro que me da Como 50 o más Eh Así que Vamos a ver Si soy capaz De encontrarla Eh Y os la puedo enseñar Amigos Así que Ahora vuelvo Estoy flipando Amigos De lo que se nota El orevalue Que he subido Dios mío Eh Con la mochila de 4000 Vale A la que salí Gané Eh 48 millones O sea Creo que eran dos mochilas Vale En dos mochilas 48 millones Fijaos 193 O sea Ya tenemos Como mínimo Para la La El arma low De esta zona Que es una chetada Esta 120 millones Es que Es que esto O sea Estoy flipando Ahora mismo A la velocidad Que pueda hacer Rebirth Bueno Voy a seguir aquí Farming Amigos Porque Tampoco necesitamos Mucho Necesitamos 400 millones Pero Yo lo que quería Sobre todo Era enseñaros Esa Maldita Nueva Gema Así que Voy a buscarla Y en el momento Que la encuentre Os la voy a enseñar ¿Veis? Madre mía Acabo de sacar 135 millones Como en 20 segundos Que guapo Chaval Aquí la tenéis Amigos Piedra Piadosa 50 millones Voy a sacarle Esto en la screenshot Porque es Es impresionante En el revirt Anterior Como os digo Farmeando Estaba sacándola Por unos 40 O sea Y los dos ítems Que he cambiado Más el revirt Lo que han hecho Es convertir Esos 40 En 10 millones Más O sea Es impresionante La diferencia Y ya os digo Fijaos El dinero Que he sacado Un billón 400 mil Y os juro Que el revirt Lo tenía hecho En unos 2-3 minutos O sea Impresionante Bueno chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado De verdad Voy a seguir dándole al vicio Porque Quiero sacar más puntos De estos de revirt Y espero que vosotros También juguéis Que lo disfrutéis Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Un buen like Recordad que en la descripción Tendré listas de reproducción Muy chulas Y sobre todo Facebook Seguidme en Facebook amigos Porque voy a hacer directo Prácticamente todos los días Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!